En la Plaza de la Revolución, el Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua y Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, dirigió la ceremonia de aniversario de la institución castrense. El acto inició con la entrega de placas de reconocimiento al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, y la imposición de ascenso en grado militar inmediatamente superior a varios de los oficiales. El General Julio César Avilés entregó al Presidente de la República la memoria anual de la institución y detalló las misiones ejecutadas por sus fuerzas para el resguardo de fronteras y la soberanía de la nación por tierra, mar y el espacio aéreo. En estas estratégicas, complejas y riesgosas misiones de resguardo a nuestros espacios soberanos, siempre haremos valer los derechos de los nicaragüenses, porque del cumplimiento de nuestra misión principal de defensa de la soberanía y la integridad del territorio, todos los que integramos el Ejército de Nicaragua cumplimos a nuestra patria patrullando, volando y navegando todo el territorio nacional. El Ejército de Nicaragua es un recurso de orden estratégico de la nación nicaragüense. Somos un recurso de orden estratégico porque sin descuidar nuestra misión principal, de manera flexible empleamos fuerzas y medios para hacer aportes significativos a la seguridad de la nación. El comandante en jefe del Ejército reiteró el compromiso de velar por la paz y el sagrado derecho de Nicaragua a la independencia. Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? ¿A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018? Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! ¡Jamás lo haremos! Jamás lo haremos porque somos patriotas. Tras recibir de parte del general Julio César Avilés la máxima condecoración de la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana, el presidente de la República destacó el interés de las naciones que conforman la Cefac por consolidar la integración e independencia. Recibir este reconocimiento de la Cefac. La Cefac, como ya le explicaba el general, está integrada por los ejércitos, por las Fuerzas Armadas de los países que integramos el SICA. Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua. Esta es una señal bien clara de los nuevos tiempos que se están viviendo en el mundo. Que hay una nueva visión, una nueva conciencia y sobre todo voluntad y decisión de alcanzar relaciones entre todos los países del planeta, que sean relaciones de respeto, que sean relaciones donde integremos esfuerzos, recursos para combatir el hambre, la pobreza, la inmigración. Entre otros temas, mencionó que los millones que los imperios invierten en las guerras solucionarían las necesidades de sus propios pueblos. Señaló que el grupo, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, promueven una agenda que se contrapone a las pretensiones bélicas y hostiles de la OTAN y otras organizaciones aliadas. Los imperios, los imperialistas de la tierra, lógicamente tratando de evitar esa integración entre naciones que se integran, se incorporan, no para invadir a otro país, no para bombardear a otros países, sino que se unen para fortalecer las relaciones en el campo económico, en el campo comercial, en el campo social, en el campo productivo, en una lucha por la paz. Entonces, ese es el primer gran quiebre, el primer gran golpe que recibe la tiranía del imperialismo a la que ha estado sometido el mundo, a la tiranía de los imperialistas de la tierra, a la que ha estado sometido el mundo. Para concluir, reconoció la labor de los miembros del Ejército de Nicaragua y los felicitó por ser fieles herederos de los principios del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Que es el coraje, es la combatividad, es la dignidad, es el valor que ustedes, queridos hermanos del Ejército de Nicaragua, heredaron del Ejército de nuestro General Sandino. Felicitamos a los compañeros, compañeras que han sido ascendidas de grado. Sabemos que la labor, esta memoria recoge, es una muestra, recoge una síntesis. De todo el esfuerzo, todo el sudor, toda la sangre, todo el tiempo dedicado por tierra, por mar, por aire, yendo de un lado a otro, siempre dispuesto a servirle al pueblo, recoge todo lo que es el trabajo, el sudor y la sangre derramada por este ejército heroico. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.